Bueno, nosotros desde el gobierno regional hemos dicho que dentro de nuestras prioridades, probablemente las prioridades más esenciales son agua y alimentación. Dicho eso, hemos estado incentivando proyectos que tienen que ver con dar certeza idrica, hemos estado financiando proyectos que tienen que ver con proyectos sanitarios, proyectos de alcantarillado, hemos estado aprobando proyectos de sistemas comunitarios de agua potable rural, hemos estado apoyando el sistema comunitario de agua potable rural en Pachacama, en la Comuna de Calera, en la APR, en la Vega de la Viña, en Cabildo, bueno, en fin. Y en el tema alimentario, hoy día estamos trabajando en poder diseñar un plan regional de huertos familiares con manejo sustentable. Creo que hoy día lo que ha sucedido acá en el auditorio del INDAP de la región de Valparaíso, me parece que ese es el tono. Hoy día aquí han estado todos los sectores del agro, toda la institucionalidad del agro, han estado dos parlamentarias, Fran Bello y la parlamentaria Carolina Marzán, han tomado nota de las necesidades en materia legislativa, se nos acaba de anunciar que se va a levantar una iniciativa legislativa el día 16 de mayo para dar certeza en materia de seguridad alimentaria, es una buena noticia. Y además también hemos recogido el diagnóstico y las propuestas por parte de los distintos sectores en materia de investigación, en materia de fomento productivo desde el INDAP, en materia de instrumentos también anidados en el servicio agrícola y ganadero, y por tanto eso nos permite también insumar la política desde el gobierno regional, desde los territorios, desde las comunidades. Yo espero además de que esta iniciativa de esta mesa se siga prolongando en el tiempo, que sea un equipo de tareas permanente y se podrán dar cuenta que es viernes, es bastante tarde y seguimos trabajando y seguimos adelante y creemos que hoy día la agricultura cumple un rol societario fundamental y es la producción de alimentos y por tanto hoy día hay que garantizar que esa producción de alimentos no se vea afectada en un escenario de cambio climático, en un escenario de saqueo también de los cuerpos de agua y por tanto lo que tienen que hacer quienes están al frente de la institucionalidad pública es estar a la altura de las circunstancias para poder garantizar la pervivencia de la agricultura familiar campesina, pero también la pervivencia de la humanidad que vive y habita en la región de Valparaíso. Y última pregunta breve, ¿cuál es el siguiente paso para esta mesa? Primero vamos a dar cuenta, vamos a reunirnos, lo que planteó la Ceremi, Yolanda Cisternas, planteó que esta mesa debería funcionar una vez al mes, vamos a ir dando cuenta de cómo están avanzando las iniciativas legislativas, vamos a ir dando cuenta de cómo están avanzando las iniciativas desde el punto de vista de los instrumentos de fomento productivo del agro y también vamos a ir dando cuenta de las iniciativas que se levantan desde el gobierno regional a través del consejo regional, iniciativas en materia de agricultura, iniciativas en materia de sustentabilidad, iniciativas en materia de biodiversidad, iniciativas en materia de huertos familiares con manejo sustentable a lo largo y ancho de toda la región. El día de hoy hemos instaurado la primera mesa agrícola regional con el apoyo del gobierno regional, con el gobernador don Rodrigo Mundaca, todo su equipo y con la participación de todos los sectores del Ministerio de Agricultura. Entonces, enfatizando un trabajo colaborativo, participativo, desde la comunidad hacia la comunidad, donde todos los sectores nos hemos puesto metas para trabajar en común, para lograr llegar a la comunidad con soluciones integrales, donde podamos enfrentar los desafíos que nos convoca a recuperar la agricultura familiar campesina. ¿Nos pueden entrar los servicios que pueden entrar presentes? Los servicios del Minairi presentes están el INDAP, el SAJ, la CNR, FIA, INEA y CONAF. Además, se nos sumó DOH, que depende del Ministerio de Obras Públicas, y el gobernador, con su equipo multidisciplinario. ¿Cuál es el objetivo de la serie de agricultura o el del gobierno, por supuesto, del presidente Gabriel Boric en términos de la seguridad alimentaria, no solo para el gobierno, sino para el pueblo? Estamos mandatados a convertir a la quinta región y al país en un polo de desarrollo para una agricultura segura, sana y limpia. Y con eso, asegurar una alimentación para toda la comunidad desde la agricultura, respetando todos los enfoques estratégicos y de planificación territorial que necesitamos. Yo creo que lo primero es decir que estos espacios hay que valorarlos mucho, en la medida que estemos todos los distintos servicios, entidades, desde lo legislativo, desde el gobierno regional, las seremías, conectados, vamos a poder levantar un diálogo donde se pongan en la mesa todas las necesidades del territorio. Como diputada, ya iniciando este segundo periodo, hemos tenido la oportunidad de estar en muchos espacios, donde hay muchas necesidades, muchas demandas con respecto a la agricultura familiar campesina, se habló de los términos legislativos, desde el aporte que uno puede hacer como legisladora, y también dar a conocer un proyecto de carácter alimentario que vamos a dar a conocer el 16, como lo mencioné también, y donde el gobernador, por supuesto, la Seremi, y todos quienes hoy día estuvieran, queremos invitarlos a participar. El diálogo es fundamental, sabemos, y acá también cada uno plantea sus inquietudes, los pocos recursos que hay, de repente las pocas posibilidades de despliegue territorial, es un distrito muy grande, una región muy grande, con tremendas demandas y necesidades, y yo creo que por eso es importante la colaboración, la colaboración desde los distintos ámbitos donde nosotros estamos trabajando. Dejamos una carpeta con casos bien puntuales, tenemos muchos más que quisimos hacer llegar de manera directa a la Seremi y al gobernador, para poder darles solución, respuesta, y también para, como digo yo siempre, que este espacio vuelva a hacer que las personas recuperen la esperanza, recuperen la esperanza de un abandono que han sentido del Estado desde hace mucho tiempo, y sobre todo ahora, pensando que son tiempos particularmente complejos por la pandemia. Así que espero, como lo dije, que sigamos construyendo en armonía, en colectivo, y que esta mesa se siga fortaleciendo y creciendo. Respecto a lo que tiene que ver al trabajo legislativo, quería preguntar, por supuesto, en distintos tiempos, lo que puede ser el gobierno, el administrativo, el ejecutivo con el legislativo, ¿cómo es la visión desde el Congreso en lo global respecto a este tema? Mira, yo creo que lo importante por el gobierno que hoy día existe, que es nuestro gobierno por el que nosotros trabajamos, que hay instrucciones que en lo legislativo a mí me gustan mucho, y es que descentralicemos y que se trabaje con los territorios, con la Seremi, con el gobierno regional de manera directa, porque somos quienes conocemos la realidad particular, desde los distintos espacios y necesidades de las personas hoy día. Entonces, también tenemos un gobierno que tiene que acompañarnos, tiene que poner el patrocinio, tenemos que levantar propuestas que finalmente se transformen en mensaje, porque es la forma más rápida de trabajar. Acá todos nos llevamos hartas tareas para la casa, pero insisto que finalmente, si el ejecutivo, el gobierno nos acompaña, sin duda los proyectos que se presenten o el mensaje en el que se va a transformar lo que nosotros planteemos al gobierno va a avanzar muchísimo más rápido.